Vamos a leer algunos de los comentarios que la gente nos está haciendo a través de la transmisión de Facebook y es que, por ejemplo, nos dice José Morales, muy mala organización de parte de las autoridades, avisaron muy tarde a la gente que ya se habían terminado las vacunas. Yo fui desde las 5 de la mañana y hasta las 10 y media nos avisaron. Fíjese, de hecho, en todos los módulos, ya a las 4 o 5 de la mañana ya no había más lugares. Nos dice por acá Walters, dice, es cierto, yo estuve desde las 3 de la mañana y a la hora no respetaron ya los turnos. Nos dice Keila Salazar, ¿en dónde estarán vacunando a personas de 18 a 29 años? Ahorita ya terminó este proceso aquí en la ciudad de Saltillo. Habrá que esperar cuando llegue una nueva vacunación para rezagados, pero por lo pronto fueron lunes y martes y este proceso ha concluido de manera momentánea. Nos trasladamos al oriente de la ciudad de Saltillo porque Tere Quirós nos tiene detalles de algo que está ocurriendo en aquellos sitios. Un nuevo mural. Tere, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos en el estudio y a nuestra teleaudiencia. En esta ocasión yo les saludo desde la colonia Ciudad Mirasierra, donde un grupo de artistas locales se ha dispuesto a rendir homenaje a la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla. Esta mujer que se volvió un icono en la música tejana, de origen estadounidense, pero de sangre latina. Pues en esta ocasión engalana precisamente lo que es esta calle de la colonia Ciudad Mirasierra. El mural se encuentra ubicado sobre la calle 6, entre la calle 13 y la calle 11. Y como usted puede ver, retrata tres facetas de esta artista. En una de ellas se le ve con el micrófono, en otra de ellas con esa sensualidad e inocencia que le caracterizaba, con sus arracadas, sus labios voluminosos y rojos y también su larga cabellera. Aún no se encuentra terminado este mural, sin embargo, pues ya deja ver una probadita del talento de los artistas que se han dispuesto a plasmar estos rostros y este sentido homenaje a la reina del Tex-Mex aquí en la ciudad de Saltillo. Yo regreso, cámaras y micrófonos al estudio. Muy buenas noches. Muy buenas noches.